Y usted no me olvida, porque en una copa se le devuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Y por apariencia se tocó dormir con él Y usted no me olvida, tengo de testigos mis amigos, mi amiga Algo delicado y peligroso en mi vida Pero le confirmo que usted no olvide, hazle su mirada Y usted no ha pensado que le llora de chistar Y el más segura se burló y tiene que sopear Y usted no me supera, que ha pasado con su madre Y usted no me olvida, porque en una copa se le devuelve la vida Y usted no me olvida, porque en una copa se le devuelve la vida Gracias.